Actualizar las cifras del seguimiento a las poblanas y poblanos en el extranjero. Decir que este fin de semana se suman cuatro poblanas y poblanos más a este seguimiento. Una poblana de 20 años, estudiante en Córdoba, España. Otra poblana más de 21 años, estudiante en Barcelona, España. Una poblana de 26 años, estudiante de posgrado, que está en York, en Reino Unido. Y un poblano más de 31 años, estudiante de Conacyt, que se encuentra en Taiwán. Con esto llegamos a un acumulado de 113 poblanas y poblanos a quienes se les ha estado dando distinto tipo de asistencia. Y reportamos ya el arribo de otros tres poblanos a nuestro país, provenientes de Roma, Italia. Con lo cual ya llegamos a 80 poblanas y poblanos que han retornado. También podemos informar que este fin de semana tenemos la confirmación de seis nuevos fallecimientos en Estados Unidos. Un masculino de 56 años, oriundo de Ashutla, quien falleció en Brooklyn, Nueva York. Una mujer de 55 años, oriunda de Atlisco, quien falleció en el Bronx, en Nueva York. Uno más de 64 años, oriundo de Piaxtla, quien falleció en Newburgh, Nueva York. Otro más de 50 años, oriundo de Xochia, Pulco, quien falleció en Patterson, New Jersey. Otro más de 52 años, oriundo de Tehuacán, quien falleció en Brooklyn, Nueva York. Y uno más de 43 años, oriundo de Yeloxlihuaca, quien falleció en Queens, Nueva York. Con lo cual llegamos a un acumulado total de 57 migrantes poblanas y poblanos que han fallecido en el extranjero, señor. Gobierno de Puebla. Hacer historia, hacer futuro.